El gobierno lo hacemos mejor, avancen los trabajos de adecuación en seis escenarios deportivos para los Juegos Bolivarianos 2022 que se realizarán del 24 de junio al 5 de julio. El gobierno lo hacemos mejor, garantizar espacios cómodos para espectadores y deportistas que se darán cita en los 19 Juegos Deportivos Bolivarianos Valle du Par que se realizarán en esta ciudad entre el 24 de junio y el 5 de julio de 2022. En ese sentido avanzan los trabajos de adecuaciones locativas en seis escenarios deportivos existentes para brindar además de las comodidades al público, las condiciones técnicas reglamentadas por las diferentes federaciones deportivas internacionales. Los espacios donde están desarrollando las intervenciones son el Estadio Armando Mestre Papayó, el Coliseo Mayor Julio Monsalvo Castilla, el Patinódromo Elías Ochoa Daza, el Complejo Tenístico, el Coliseo de Feria Ganadera y la Piscina Recreativa de la Universidad Popular del Cesar con una inversión de más de 18 mil millones de pesos. En el Coliseo Mayor Julio Monsalvo Castilla, donde se desarrollará el Campeonato de Volebol Sala, se atenderán varios aspectos físicos como filtraciones, silletería, instalaciones sanitarias e hidráulicas, entre otros. Mientras que en el Patinódromo Elías Ochoa Daza, escenario de patinaje de velocidad, también será intervenido con obras de filtraciones que han afectado muros y graderías, el área de competencias, baños y parte eléctrica. En el Estadio Armando Mestre Papayó, se avanza en adecuaciones de las tribunas Oriente y Occidente, silletería, zonas de parqueo, bodega, batería sanitaria, plaza de acceso, circulación interna, entre otros. En el Complejo de Tenis se hará una obra de cerramiento metálico y se pondrá en funcionamiento el alumbrado interno de las canchas con el reemplazo de bombillos y reposición de equipos. El Coliseo Feria Ganadera será adecuado para el Campeonato de Levantamiento de Pesas. Allí se atenderán además de fisuras en las zonas duras de circulación y detalles superficiales en cubiertas y columnas. La piscina recreativa existente en la Universidad Popular del Cesar, ubicada en el Parque La Vallenata, será el escenario para el calentamiento de natación. En este escenario deportivo, la intervención se centrará, entre otros, en los andenes de circulación, mantenimiento y reemplazo de equipos de la piscina y reparación del canal de rebose.